¡Ohayo! ¡Sekai! ¡Gumoni! Por añadir, comencemos de una vez con la review. Muy bien, primero nos presentan una página a color del Dr. Zeno y Stanley en la cual nos ponen una frase dicha por Aristóteles, la cual es La amistad es un alma que habita en dos cuerpos. Con esto más que nada nos confirman que realmente Stanley y el Dr. Zeno son amigos, aunque más abajo en el capítulo nos muestran que esto es una conexión tal cual hacia Senku y Taiyu. Y bueno, el nombre del capítulo es ¿Quién es el científico? Después de tanto tiempo, por fin regresamos a nuestro presente en el cual obviamente ya sucedió toda la petrificación después de todos los recuerdos que nos mostraron y como recordarán, sabemos que Senku por fin ya sabía que el que se estaba enfrentando era el Dr. Zeno. Por lo cual aquí se diría que tiene alguna ventaja, debido a que él ya conoce contra quién se está enfrentando. Es aquí mismo en donde sucede esta comparación debido a que dicen que por un lado uno de los científicos estaba creando una ciencia que servía a las personas, pero por el otro lado estaba un científico que estaba creando una ciencia que mataba a las personas, las cuales son cosas totalmente opuestas. Y como recordarán, en la review pasada se había mostrado que uno de los chicos que protegían a Luna había guardado un anillo de platino y les dije que muy posiblemente iba a ser muy importante debido a que sirve para crear la fórmula de petrificación o eso es lo que nos han mostrado y como sabemos es un material que no se encuentra fácilmente. Por lo que una vez que el Dr. Zeno se dio cuenta de que uno de estos chicos la tenía pues entonces fue muy útil debido a que con eso fue que empezó a crear toda la ciudad industrializada que tiene hasta el momento. Además de que en esta misma escena nos muestran que los primeros en despertar fueron tanto Zeno como las fuerzas especiales que se encontraban protegiéndolo en ese momento. Y claramente después de esto fue que despertaron Carlos, Max y Luna los cuales fue bastante sorprendente que regresaran tanto que incluso las fuerzas especiales realmente no pensaban que ellos fueran capaces de hacerlo. Además de que algo importante es que en las fuerzas especiales prácticamente revivieron todos los que se encontraban y como antes habíamos dicho a pesar de que son muy pocos las fuerzas que tiene Zeno hasta el momento eso yo no lo diría tan así debido a que todos tienen una fuerza sorprendente además de que obviamente tienen habilidades de pelea y van a ser muy peligrosos como enemigos. Y es así como al final a base del anillo de platino que encontraron crearon todas sus fábricas y lograron hacer un ácido nítrico prácticamente infinito por lo cual con esa habilidad que tienen es como se convirtieron en dictadores. Además de que nos mencionan algo muy importante y es que Stanley es el amigo de la infancia del Dr. Zeno lo cual como ya les dije era algo muy importante debido a que los coloca como prácticamente la contraparte de Senku y Taiju. Así es como el Dr. Zeno sería la contraparte de Senku y Stanley la contraparte de Taiju. Además de que queda mucho más claro debido a que incluso el objetivo de Taiju es proteger a las personas y por eso mismo no quiere pelear y por otra parte está Stanley el cual pues no tiene ninguna clase de problema con esto. Y bueno comenzamos con uno de los problemas centrales del capítulo y algo que verdaderamente me molestó. Pero bueno primero vemos a Luna la cual obviamente está en el barco buscando señalar al Dr. Taiju o pensando en cómo traerlo a la cubierta. Además de que piensa que ese tal Senku conoce al Dr. Zeno por lo cual puede que sea algo peligroso y que tiene que informárselo a sus compañeros. Además de que para comprobarle a Luna que sí están relacionados Taiju grita que ese científico era el maestro que tenía para la creación de cohetes. Así que con eso se le confirma que sí están relacionados. Es justamente aquí en donde Luna decide por fin completar su misión la cual como ya sabíamos era simplemente señalar a Taiju para que así Stanley pudiera hacer su trabajo. Algo bastante gracioso es como vemos que Stanley tiene de frente también a Senku y está viendo que tiene una ecuación en su ropa por lo cual es algo ilógico que no se dé cuenta que él es el científico. Pero bueno ok no hay problema con eso. Además de que he visto que es uno de los memes más recorrentes por ahora. Y continuando con el capítulo se nos muestra una de las ventajas que va a tener Senku ahora ya que como conoce que su enemigo es el Dr. Zeno sabe algunas cosas sobre él. Principalmente que es alguien bastante precavido. Además de que como poseen el arma definitiva que es el arma de petrificación pueden con esto captar su atención. Ya que como sabemos el Dr. Zeno hasta el momento no sabe nada sobre la petrificación. Y continuando con la determinación de Luna que realmente le está costando muchísimo hacer su misión vemos como es que justo cuando está decidida a hacerlo le vienen los recuerdos de como es que Taiyu la recibió. Diciendo que la curaran de sus heridas. Por lo cual en este punto Luna no quiere que lo asesinen. Así que termina por no completar su misión de señalar a Taiyu. Pero por el contrario si trata de hacerle llegar información a Stanley. Ya que como dije antes ella se dio cuenta de que Senku podría ser un conocido de Zeno. Y tal vez esa información sería muy valiosa. Y algo muy importante es que a pesar de que todos los demás como ya saben aún Luna estaba en fase de prueba y supuestamente Niki la estaba vigilando. Pero bueno aquí no está y el único que se da cuenta de que estaba haciendo algo raro era Ryusui. ¿Sí? Ryusui súper genial. El dios Ryusui que es el único que al parecer la está vigilando. Pero bueno aún así Luna logra decirle a sus compañeros el nombre de Senku. Provocando que esta información llegue al Dr. Zeno. Es así como por fin se da cuenta de contra quien se está enfrentando. Y el reino de la ciencia termina por perder esta ventaja. Uno de los principales avisos que tendría Senku para esto es que en la radio suena su nombre. Aunque después Minami dice que cuando ella estaba manipulando la radio para transmitir su mensaje habitual. De repente empezó a emitir un sonido electrónico. A lo cual Senku nos dice que ese sonido es un mensaje de transmisión en código. Obviamente fabricado con una máquina. Por lo cual es un mensaje secreto hecho por Zeno o algo así. Por lo que necesitan una máquina para poder descifrar este mensaje. Pero es aquí en donde Ryusui hace otra de sus apariciones. Debido a que dice que no, lo importante no es el contenido del mensaje. Sino que haya pasado inmediatamente después de que Luna hiciera ese movimiento extraño que él vio antes. Por lo cual se da cuenta de que el enemigo se esconde cerca de ahí. Algo que al principio me pareció raro es que Stanley en este punto se da cuenta de quién es Taiyu. Y es algo complicado debido a que Luna vimos cómo es que no se lo mostró al 100%. Pero puede que gracias a esta duda que tuvo y que entre comillas estuvo a punto de señalarlo. Stanley se pudo dar cuenta de que el que estaba más cerca de Luna era Taiyu. Por lo cual podríamos tomarlo como que eso fue lo que sucedió. Pero bueno, justamente cuando Stanley está a punto de dispararle a Taiyu. Interfiere el Dr. Zeno. El cual le dice que no dispare. Debido a que se da cuenta que el Dr. Taiyu simplemente es un señuelo. Y que el verdadero enemigo, el verdadero nombre de su enemigo es Senku. Y justamente en ese momento, ese pequeño momento de duda. Es ahí cuando Ryusui interfiere y dice que el enemigo es un francotirador. Por lo cual con esto termina por informarle a sus compañeros de que están en peligro. Diciendo que ambos han destapado su engaño. Y que están preparados para recibir los disparos. Y prácticamente con esta escena termina este capítulo. Tengo muchas cosas que decir respecto a esto. Primero, Ryusui en verdad es uno de los mejores personajes. Y es uno de los que mejor está actuando en este punto. Debido a que como ya dije, nadie estaba vigilando a Luna. A pesar de que sabían que muy posiblemente era alguien que estaba infiltrada. Alguien que quería conseguir información. Pero aún así realmente nadie la estaba vigilando para que no hiciera ningún movimiento. Además de que al saber esto, tendrían que de alguna manera haberla escondido para que no pudiera pasar información. Tal como el Dr. Zeno hizo con Gen. Pero no, al parecer aquí decidieron dejarla andar por donde ella quisiera. Lo cual realmente me molesta debido a que este sería un error fatal en cualquier caso. Además de que tenemos otro, que es Taiju. A ver, la única razón por la que sobrevivió Taiju es por el poder del guión. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Esto es debido a que Stanley ya estaba a punto de dispararle. Y de hecho podría haberle disparado en cualquier punto debido a que estaba totalmente expuesto. Y como ya sabemos, hay varias ocasiones en que Luna pudo señalar directamente a Taiju. Pero no lo hizo porque no tenía el valor o algo por el estilo. Por lo que puedo decir que este es un error. Ya que Senku, al saber que Taiju era el objetivo, tendría que haberlo protegido más de alguna manera. Y realmente la forma en que sobrevivió me parece un poco mala. Además de que ya perdió su única ventaja. Que era el saber el nombre de su enemigo. Porque como ya sabemos en este punto, Luna logró pasar información. Y decirle a sus compañeros que Senku era el verdadero enemigo. Además de que un error que está ligado a esto es el revelar sus nombres. Ya que como sabemos, esto fue lo que causó que el Dr. Zeno supiera de la existencia de Senku en este punto. Por lo cual la verdad no me agrada tanto que Senku esté cometiendo tantos fallos como estos. Aunque claro, como sabemos, el que provocaba que estas cosas no pasaran era Gen. Y en ese momento no se encuentra. Por lo cual podemos tomar que como no está Gen, por eso es que se están cometiendo tantos errores como estos. Pero aún así creo que Senku tendría que haber pensado un poco más en esto. Y proteger a su amigo, además de no revelar la información a la posible espía. Pero bueno, igual fue un buen capítulo. Además de que no es el único que está cometiendo errores. Sino que también el Dr. Zeno cometió algunos. Debido a que como ya comenté, Luna no es una muy buena informante. Tuvo muchas oportunidades para completar su misión y no lo hizo. Además de que ni siquiera es que la haya completado del todo. Debido a que decidió pasar otra información en vez de completar la suya. Claramente con eso se supo que Senku realmente era el enemigo. Pero aún así creo que Luna no está haciendo un trabajo demasiado bueno. Además de que ahora la única ventaja que tienen realmente es el dispositivo de petrificación. Debido a que sí, el Dr. Zeno no conoce nada acerca de este. Porque como sabemos, ni siquiera sabe de la fórmula de despetrificación. Así que es bastante lógico que tampoco sepa sobre el arma. Y la verdad espero que no pierdan esta ventaja que tienen. Porque realmente ya serían demasiados errores que cometerían. Y realmente creo que esta es una de las ventajas más importantes que tienen. Debido a que ya perdieron una. Por lo cual espero que esto realmente les sirva. Y bueno, con esto terminado la review. Espero que les haya gustado mucho. No olviden dejarme en los comentarios qué opinan ustedes sobre esto. Sé que ahora di varios puntos en contra teóricamente. Pero es que realmente me molestaron un poco estas cosas. Aunque claramente el capítulo fue espectacular. Y quiero que ustedes me digan acerca de sus opiniones. Y bueno, ahora sí, antes de despedirme. Quiero recordarles que ya tenemos habilitada la sección de miembros. Y es por eso que les agradezco mucho a todos los que ya se nos unieron. Así que con esto muchas gracias a... Y en verdad muchas gracias por todo su apoyo. Pero bueno, ahora sí, ya sin nada más por añadir. Bye, bye.